Mi nombre es Alejandro Recuerden que Pues los estaré acompañando Todas las tardes a través de Facebook Live A facebook.gg Slash A O V O P Ustedes pueden encontrarme así También pueden encontrarme En Youtube Obviamente ya saben que estoy aquí Como Alejandro Pardón Hoy estaré con ustedes En una partida de PUBG Aquí ustedes ya las deben estar viendo Pero por cuestiones de De problemas técnicos No tuvimos la La partida con mi voz Pero bueno Aquí ya tienen mi voz Entonces pues nada No se preocupen Ya para la próxima partida Que próximamente subiré Estaré subiéndola con mi voz Ya arreglé el problemita este Entonces Pues nada muchachos Solamente quería compartirles Esa partida Decirles que ya tengo Un nuevo computador Tengo un nuevo micrófono Muchísimas gracias A las personas que influyeron En este proyecto Gracias a ustedes Y gracias a ustedes Voy a poder hacer transmisiones Y unas grabaciones Muchísimo más fluidas Sin que tengan Tanto delay O sea Sin tanto Pegamiento Como se llama eso Que se trabe tanto Entonces Bueno Muchísimas gracias Parceros Primos Y familia Por otra parte Quiero contarles Que Ustedes pueden suscribir A mi canal Si pueden darle Campanita Para que Pues Ustedes Tenga la Opción De que lleguen Las notificaciones Además de esto También Quiero comentarles Que Que bueno Que ya Empezamos A descargar El Warzone Para hacer Transmisiones De Warzone Con el Con el S.MillerTV Y con el MiniMe Tal vez Este por ahí El parcerito Ese parcerito Me agrada bastante Por ahí Lo tengo Suscrito Si ustedes Quieren suscribirse Pues pueden ir A sus canales De Facebook Live El MiniMe Y S.MillerTV Para que Pueden suscribir A sus canales Porque la verdad El contenido De esos manes O sea Es brutal Es genial Bueno Por otra parte Quiero comentarles Que Hoy No sé si Hoy o mañana Bueno En esos días Subiré una partida LoL Obviamente Lo haré Con Parceritos Que siempre Han estado Apoyando el canal Entonces Pues bueno Nada Espero les guste Espero Pero esto Se está escuchando Bastante fluido Bastante bien Por ahí Veo El espectrograma De audio Pero Lo veo Como muy bajito Entonces Pues ahí Trataré De hacerle un poquito De modificaciones Para que se escuche Un poquito más alto Para que no tenga problemas En lo que es la partida Además de esto Pues nada Muchachos Espero que estén bien Que su familia También lo esté Y muchísimas gracias Por estar aquí Porque gracias a ustedes Está Esto fluyendo Y Bueno Nada Nos vemos Espero que les guste La partida Gracias a ustedes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.